¿Qué me dice Mar que me viajó? ¡Hable se jode si no hace su tumba! ¿Qué no toca a usted? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Hala que la tumba! ¡Hala como quiere! Con bebidas y palabras De amor a la mujer Y la conmigo Con bebidas Con bebidas De amor a la mujer Y la conmigo Me dio una puerta De amor De unidad Y a pensar Esa criatura Que no te apoya De robar De amor a la mujer La que no me quiera No me quiera De amor a la mujer De amor a la mujer De amor a la mujer Ahora, pues, si quedamos con bebidas y palabras Y la conmigo